¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. No me den trago extranjero, que es caro y no sabía bueno. Y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi pueblo. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de haber nacido en mi patria. Y para mí una muchacha perladita o morena, una rubia de ojos claros de suave piel montañera. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. ¡Ay, qué orgulloso! Me siento de ser un buen colombiano. Gracias.